Buenas noches, no quiero pagar, porque pienso que es injusto el hecho de tener que pagar y hay una discriminación que pienso que a Madrid no están pagando. Este es el vídeo de la primera persona que hace tres semanas decidió no pagar los peajes. Colgo el vídeo en YouTube y a partir de ahí la iniciativa se ha extendido como la pólvora a través de las redes sociales. Hasta tal punto que la empresa concesionaria de la mayoría de las autopistas catalanas, Avertis, reconoció el viernes que son ya más de 1.500 personas las que han dejado de pagar los peajes. Hemos estado con una de esas personas, se llama Guillén Carbó y argumenta así su decisión. Porque consideramos que las autopistas son totalmente injustas porque ya han estado amortizadas con nuestro dinero. Hace muchísimos años que estamos pagando estas autopistas. El coste de la obra ya ha estado amortizado. Por tanto, creemos que estas autopistas tienen que pasar a ser totalmente públicas y gratuitas. Cuando manifiestan su deseo de no pagar, el trabajador del peaje toma nota de la matrícula del coche y después levanta la barrera. El gobierno de Artur Mas comprende el enfado de los catalanes, pero advierte que no pagar el peaje puede ser sancionado con una multa de hasta 100 euros. No obstante, el consejero de Interior ha dicho hoy que no enviará a los Mossos a los peajes a sancionar a los infractores. En cap moment el Departament d'Interior ha enviat ni enviarà Mossos a les barreres de peajes a multar en els conductors que no paguin els peajes. Los promotores de la campaña No Vull Pagar han convocado mañana una acción en diversos peajes para que a las 12 del mediodía nadie pague peaje. Teniendo en cuenta que mañana es día de operación regreso del puente de 1 de mayo, la situación en las autopistas catalanes puede complicarse con largas caravanas en los peajes.